Hola a mis queridos ganadores y ganadoras de primer masterclass de introducción a la Egiptología. Espero disfruten mucho de este primer módulo, en el cual vamos a tratar la parte de la cosmogonía y la teogonía en el Antiguo Egipto. Hablar de los dioses en el Antiguo Egipto, muchas veces podemos pensar que era una cultura politeísta por ese sinnúmero de dioses que hemos oído mencionar, pero resulta y sucede que para el Antiguo Egipto todos sus dioses eran la manifestación con natural de un solo dios o divinidad suprema para ellos, que se conocía como Amon-Ra. Amon-Ra es la unión de Amon, un dios tebano. Tebas fue una de las capitales que tuvo el Egipto antiguo, tanto Tebas como Memphis, obviamente en la actualidad que es República Árabe, la capital es el Cairo, ¿cierto? Entonces, Anubis, Set, Isis, Mad, Ator, Sobek, Bastet, todos estos dioses que hemos oído mencionar en el Antiguo Egipto, corresponden a una manifestación con natural de una divinidad suprema o fuente divina para ellos, que era Amon-Ra. Amon, como les decía, un dios local tebano, de Tebas, una de sus capitales, y Ra, que lo conocemos como el dios del sol, pero resulta y sucede que Ra es el origen del todo. Por eso hago esta breve introducción antes de empezar. Acerca de ese origen, de esa cosmogonía, cuando hablamos de la cosmogonía en una cultura, estamos hablando del origen de su cosmos, es decir, de su universo, y cuando hablamos de la teogonía, estamos hablando del origen de sus dioses. El prefijo teo significa dios. Entonces, vamos a iniciar por qué Ra es el origen del todo. Entonces, Ra lo conocemos como el dios del cielo, el dios del sol, y el origen de la vida en la mitología egipcia. Ra era un símbolo de luz. En todas las culturas hemos visto esa dualidad de la luz y las sombras, del orden y del caos. Y cuando hablamos de luz, hablamos como desde lo positivo y oscuridad, lo relacionamos con entidades negativas, ¿cierto? Para los antiguos egipcios, el paso a la luz existe porque primero hubo sombra, ¿cierto? Pero más que luz y más que sombra, que esa oscuridad que lo abarcaba todo porque en ese origen no había luz, existiera una oscuridad en plenitud, para eso esa oscuridad no está contenida o visualizada desde un concepto negativo como lo tenemos en Occidente, sino que esa oscuridad permitía una gran extensión de agua. Y agua siempre va a ser vida en cualquiera de las culturas que conocemos en nuestra historia de la humanidad. Sin agua no vivimos. El ser humano no puede pasar más de tres días sin consumir agua. Los egipcios no hubieran sido la civilización tan fuerte por más de 3.000 años, que ni siquiera Roma en el imperio romano, que fue alrededor de 1.000 años que duró como imperio, pudo superar en tiempo lo que duraron los egipcios gracias a las aguas del río Nilo. Entonces, esa gran extensión de agua para ellos, que abarcaba toda su oscuridad, recibía el nombre de Nun. Y el poder de Nun era muy grande, tan grande, que en medio de esa oscuridad pudo brotar un huevo enorme y brillante que contenía la luz misma. Y el contenido de ese huevo era Ra. Por eso Ra se le reconoce, se le identifica como el dios egipcio del sol. ¿Cómo se representa Ra? Muchas veces lo han representado con un halcón y tiende a confundirse en las inscripciones con la representación de Horus, que Horus es el dios representado con cabeza de halcón. Pero la gran diferencia es que cuando a Ra se le representa como halcón, lleva en su cabeza una corona de un disco solar y sobre esta corona de un disco solar, una serpiente. También se le ha representado como escarabajo o como carnero. Vamos a hablar de un concepto importante y es por qué ese origen residía en la voz de Ra. ¿Qué sucede con la voz de Ra? Ra tenía un poder de hacer lo que él quisiera. Tendría ese poder de no solamente omnipotencia que caracteriza a un dios, sino de un libre albedrío y dentro de esas facultades que tenía Ra, él podía cambiar de forma. Era muy camaleónico. Entonces había veces que él tomaba forma de ave, de un pájaro y lo que él nombraba iba adquiriendo forma y se iba convirtiendo en algo real. Entonces los seres y las cosas que iban poblando esta tierra hermosa y fértil del antiguo Egipto, eran los seres que Ra iba adquiriendo su forma y una vez adquiría su forma, ese ser venía a la vida. Algo similar a lo que alguna vez se encuentra en esa obra de Platón del cratilo o del lenguaje, donde se habla del poder de la palabra al nombrar y que realmente conocemos lo que nombramos o existe lo que nombramos. Cuando hablamos de un caballo existe porque lo estamos nombrando, hablamos de mesa existe porque nombramos la mesa, ¿cierto? O en 100 años de soledad, en Macondo, ¿qué pasa cuando condenamos al olvido las cosas porque olvidamos cómo nombrarlas, ¿cierto? Entonces la importancia de la palabra, el lenguaje articulado en la medida que denota un nombre y al dar un nombre a su vez genera un concepto y genera ese concepto que se transforma en la vida misma, era el poder sublime de Ra. Entonces era tan importante el poder del nombre que Ra guardaba como un secreto su propio nombre, es decir, lo conocemos como Ra, pero él tenía un nombre secreto y que nadie pudiera saber su nombre porque ahí residía su fuente de poder. El sol aparece por primera vez. Cuando Ra se dispuso a crear el sol, él llamó a la primer amanecer que hubo sobre la faz de la tierra del antiguo Egipto, lo llamó Kepri. Al mediodía lo llamó Ra y a la atardecer lo llamó Atún. Por eso es normal que en ciertas inscripciones, textos, encontremos estos referentes relacionados con Ra porque son los tres momentos del sol. El sol de la mañana, el sol del mediodía y el sol del atardecer. Entonces el sol que aparece por primera vez ilumina la oscuridad, se eleva sobre el horizonte y al atardecer desciende para volver a ocultarse. ¿Qué pasa con esto? Que Ra es entonces el creador de ese primer ciclo de vida, el ciclo del día que luego da paso a la noche. Por eso vemos representado a Ra manejando una barca solar, enfrentándose al caos de la noche, representado con la serpiente Apophis. Cuando Ra destruye noche tras noche a la serpiente Apophis, es que da paso a un nuevo día. Es decir, debe batallar con el caos 12 horas, que son las 12 horas de oscuridad, para permitir que se genere un nuevo ciclo y haya vida y haya luz por 12 horas. Luego Ra nombró a Shu y los vientos se congregaron por primera vez y comenzaron a soplar. Luego Ra nombra a Tefnut y es la lluvia. Esa agua que estaba condensada en ese origen primigenio, ese mundo oscuro y acuoso, luego se condensa, genera la lluvia con este nombre Tefnut que se hizo presente. Entonces esto de los vientos con Shu y la lluvia de Tefnut comienza a dar origen a un mundo para poder llamar a Ged y con solo nombrarlo aparece la tierra y en compañía de esta la diosa Nut que se arquea para constituir la bóveda celeste o el cielo, el firmamento que protege o abraza a esa tierra. Entonces existe digamos la primera pareja real de dioses. Ged y Nut se hacen esposos. Egipto como don del Nilo. Cuando Ra decidió coronar a Egipto con el río Nilo, él nombra a Haps y Hapi lo tenemos muy vinculado a los rituales en los que se tenía que proteger al pueblo o de las inundaciones o de las sequías, ¿cierto? Entonces el río Nilo comienza a fluir, Hapi comienza a fluir a través de Egipto y fertiliza el valle. Ra comienza a nombrar una por una todas las cosas que existen sobre la tierra y a medida que las iba nombrando se hacían visibles, crecian y se transformaban. Y finalmente nombra a los hombres y a las mujeres para poblar la tierra del antiguo Egipto. Recordemos que hace un momento mencioné que se forma la primera pareja real de dioses, Geb y Nut, tierra y cielo. Y gracias a ellos vamos a tener la famosa Eneada, es decir, los nueve dioses más importantes del antiguo Egipto que nacen de esta unión. Ra fue el primer faraón. Por eso es muy normal que dentro de todos los textos egipcios, textos de las pirámides, textos de los sarcófagos y papiros encontrados, se hable del faraón, quien es el regente de la tierra del antiguo Egipto, como un dios sobre la faz de la tierra. Porque una vez comenzaron los hombres a ser coronados como faraón, estaban siendo la encarnación de ese primer faraón de la historia que fue el dios Ra. Luego fue el dios Osiris y luego su hijo Horus heredó esa tierra. Entonces, y de ahí los hombres. Por eso es que el faraón estaba tan vinculado como una divinidad sobre la tierra y tenía comunicación directa con estas fuentes divinas. Entonces, Ra podía asumir la forma que quisiera. Tomó la forma de un hombre, se convirtió en el primer faraón y gobernó Egipto durante miles de años, llevando un equilibrio, un bienestar, prosperidad. Habían fabulosas cosechas y sus leyes eran muy justas. Entonces, los egipcios no tenían sino palabras de agradecimiento para su faraón, rey y a la vez dios y obviamente ensalzaban su nombre. Recordemos que al inicio mencioné que Ra tenía toda esta fuente de poder escondida, oculta detrás de su nombre. Entonces, como era su poder oculto, si alguien descubría su nombre, Ra iba a dejar de reinar. Ella llevaba miles de años siendo faraón. Entonces, Ra, como sabía esto, mantenía oculto en su corazón su nombre. Y solo utilizando poderes mágicos muy, muy grandes, se podía develar este nombre. Vamos a ver quién fue la diosa o el dios, ya se van a dar cuenta, que develó este nombre. Entonces, como les decía ahorita, el dios Geth se unió con Nut. La tierra se unió con el cielo. Y tuvieron estos hijos. Isis, Osiris, Neftis y Seth. Estos cuatro hermanos. Isis es hermana y esposa de Osiris. Ellos se unen en matrimonio. Neftis, hermana gemela de Isis, se une a su hermano Seth. Forman otra pareja importante. De los cuatro, Isis era la más sabia de todos ellos. Isis tenía la facultad de conocer los secretos del cielo y ella podía volar y recorrer a Nut. Por eso la representan en varias inscripciones con las alas, las alas de Isis. Ella conocía los secretos del cielo y de la tierra. Lo que no conocía era el nombre secreto de Ra. Como era una diosa muy sabia, pero muy curiosa, se propuso a descubrirla. Entonces, esta es la diosa que descubre el nombre secreto de Ra. Isis comenzó a seguir a Ra a escondidas. Y cuando una gota de la baba de Ra cayó sobre la tierra formando barro, ella lo recogió y formó a una serpiente. No es casualidad, lo creo más como una causalidad o como una resonancia incluso magnética que en tantas culturas la serpiente haga parte de sus mitos, de su cosmogonía, de su tergonía. En muchas de ellas, como un ente que augura lo negativo, la fuerza del mar. En otras, como en el antiguo egipcio hay una dualidad, muchas veces la serpiente representa la protección, como la cobra en la corona de los faraones y de algunos dioses. Y en otros casos, como la serpiente Apophis puede representar es el caos. En este caso, la serpiente que forma Isis, una serpiente que está conectada con algo que iba a causar temor a Ra y aversión. Entonces, Ra paseaba, la serpiente lo mordió y luego huyó a ocultarse. El veneno corrió rápidamente por el cuerpo de Ra, provocándole un dolor que hasta ahora es desconocido. Ra gritó con todas sus fuerzas. Los dioses corrieron a auxiliarlo. Estaba desconcertado. Sentía que un fuego lo quemaba por dentro y no tenía explicación. Los dioses obviamente estaban llorando, estaban conmovidos porque él era de su origen primigenio, como lo dije en un inicio. Y entre ellos estaba obviamente Isis, que había sido, digamos, la encargada de estar ardido de este plan. Se acercó y le pregunta que qué sucedía. Y ella fue muy inteligente, hizo un juego de palabras aquí. Le dijo, bueno, entonces te mordió una serpiente y la estás creado, porque todo lo que estaba en el universo de los egipcios había sido creado por Ra. Ra nombraba e iba creando. Entonces, Ra dice, no, me mordió una serpiente que yo no he creado. Por eso él estaba contaminado por ese veneno. Isis se acerca con mucha dulzura y le dice al oído, si me dices tu nombre secreto, yo podría hacer uso de mis poderes mágicos y poderes sanarte. Desde ese momento comienza a denominarse a Isis como la gran maga en el Antiguo Egipto. De hecho, la magia en el Antiguo Egipto nace a partir de la diosa Isis. Ra obviamente responde alterado, yo hice el cielo, hice la tierra, creé las aguas, los vientos, la luna, la oscuridad, creé el gran Nilo, el gran río Nilo, soy Keprin la mañana, soy Ra al mediodía y soy a tu mal atardecer. Entonces, claro, Isis obviamente no desconoce que es su padre todopoderoso, que esos nombres son conocidos por todos porque fueron los nombres iniciales que, digamos, él hizo públicos. Pero ella insiste, necesito tu nombre secreto para poder curarte. Ra la tomó de la mano y le susurró al oído, que antes de que su nombre pasara de su corazón al corazón de Isis, tenía que jurarle que nadie, nadie, salvo al hijo que ella iba a tener con su hermano Siris, al que llamara Horus, solamente él podría conocer el nombre de Ra, es decir, el nombre de este creador primigenio. Y Horus debería jurar que su nombre permanecería en él por siempre y que no podría comunicárselo ni a otros dioses ni a otros hombres. Horus es el dios del cielo, pero Horus es quien va a heredar la tierra también de Egipto de su padre Usiris, lo cual veremos más adelante. Isis realiza el juramento y el conocimiento del nombre secreto pasó del corazón de Ra al corazón de Isis. En ese momento Isis, con sus poderes mágicos, por el nombre que conoce, ordenó que el veneno de esa serpiente que ella misma había curado, obviamente, que ella misma había creado, perdón, ella tenía ese antídoto desde su magia, saliera del cuerpo de Ra para siempre. El veneno desaparece, Ra se siente bien, pero tuvo que dejar de reinar sobre la tierra de Egipto, porque esa era la condición de no revelar nunca su nombre y como lo reveló, ya no podía seguir gobernando en la tierra. Entonces, ahí es donde Ra encuentra su lugar en el cielo, donde a partir de ese momento va a estar como contén un inicio en su barca solar, haciendo este ciclo del día y de la noche, la trayectoria del sol. Entonces, cada día nacerá para comenzar un viaje a través del cielo. Este barco se le conocía como manjet o la barca de millones de años, y este manjet navega a través de las 12 provincias que representan en sí las 12 horas de la luz. Cada vez que finaliza el día, se pensaba que Ra moría embarcándose en otro viaje, el de la noche o el auf, como se llamaba este viaje nocturno, que traduce a nuestro idioma español difunto, y el barco se llamaba mesequet, es decir, tenía una barca en el día, en las 12 horas de luz de las 12 provincias del día, el manjet, y tenía el mesectet, que es su barca en las horas de oscuridad, 12 horas. Así completamos un día de 24 horas. Por la noche, ¿qué sucedía? Pasaba por las 12 puertas del duat. El duat es el inframundo para los antiguos egipcios. Ellos no tienen el concepto judeocristiano, por ejemplo, de cielo e infierno. No, para ellos, esa mansión de las sombras o mundo de los muertos era sólo una, que se le conocía como el duat, que de hecho, más adelante, cuando estemos en el módulo de embalsamamiento y momificación, vamos a ver cómo el difunto tenía que atravesar esas 12 puertas, su alma, para pasar el juicio de su alma y garantizarle luego una vida eterna. Entonces, Ra pasaba esas 12 puertas de noche y tenía que encontrarse y derrotar a su principal enemigo, esa serpiente llamada Pep, o también conocida como Apophis, como les conté en un inicio. Entonces, esas grandes batallas todas las noches y Ra debía ser siempre victorioso para que podía poder generar un nuevo día de luz. Cuando había días de tormenta o había eclipse solar, los egipcios creían que era a Pep o Apophis la que había sido victoriosa en esa batalla y que por eso no había podido aparecer las 12 horas de la luz. Aquí podemos ver en esta ilustración a Ra representado con la cabeza de un carnero, disco solar y en este caso está en su barca de la noche, Mequete. Está en la noche atravesando las 12 puertas del duat o del inframundo. Bueno, espero les haya gustado este módulo 1 acerca de la cosmogonía. Voy a hablarles un poquito en el próximo módulo, ya más en detalle de los otros dioses, donde vamos a hablar más de este Egipto como don del Nilo. Entonces, van a encontrar allí bien representada esta historia de Isis y Osiris, padres de Horus, Neftis y Zed, padres de Anubis, y la importancia y relevancia que tuvieron estos dioses en esta tierra que es un regalo del Nilo. Muchísimas gracias, espero les haya gustado. Pueden escribirme por Instagram, pueden escribirme en mi página en Facebook, Egiptología en Medellín, o en el correo inicial de la presentación, egiptología.medellín.gmail.com para cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias.